Sí, Lagarto, estamos aquí en el móvil, 25 de mayo en Rivadavia, y de aquí viajamos a La Calera. ¡Epa! ¡Vamos a La Calera, qué lindo lugar! Estamos con Juan Cacho Chepare, intendente todavía en funciones, futuro legislador, pero bueno, tenemos que hablar de la gran fiesta que se va a vir en La Calera, en la segunda edición de una feria que apunta a ser una de las más importantes del departamento. Por lo menos juntan casi la misma cantidad de gente que localidades tiene La Calera, que son casi 40.000 personas, la verdad que es una fiesta importante. Realmente sí, bueno. Buenos días, Joaquín. Hola, Lagarto, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué tal, Cachito? Bueno, es un gusto saludarlos y, bueno, darnos esta oportunidad. Realmente sí, mañana a la hora 20, largamos con otra edición, la segunda, de La Coinar, que una feria que es tradicional, que cuando asumimos nosotros esta gestión, la reflotamos, y que cada una de las personas de La Calera que quieran exponer sus cosas, y bueno, y mostrarlo a su público, lo pueden hacer. Pero nos hemos llevado con una gran sorpresa, ya tenemos más de 300, están inscritos, que vienen de otras localidades, incluso de otras provincias, como San Juan, con todas sus artesanías. Así que, bueno, los esperamos mañana a la hora 20, va a ser ahí en pleno centro de la ciudad de La Calera, con números artísticos muy, pero muy importantes, como Caligari, Facundo Toros, Mario de Valis. Así que... No se privan de nada para esta segunda fiesta, como siempre quieren doblegar, quieren redoblar las apuestas de lo que ha sido la primera edición del año pasado. Por supuesto que sí, nosotros calculamos que esta vez también se va a duplicar la cantidad de público, que vamos a rondar entre las 25, 30 mil personas por noche, por la gran demanda que tenemos. Entonces, entrada es gratis, y esperemos que vaya a ser toda una fiesta. Y, para su culminación, vamos a sortear un auto cero kilómetros. ¡Epa! Escuche bien, Lagarto, un terreno con una casa prefabricada. ¡Epa! Muy bien. ¿Me interesa? No, me interesa, claro. Por supuesto. Y una moto para mi amigo La Vaca. ¡Eh! ¡Qué lindo! Ya lo veo ahí, paseando por Calera el moto. Pero, por supuesto. Cacho, ¿cuántos habitantes tiene Calera ahora? 39 mil. ¿Cuántos? 39 mil. 39 mil. Y, nosotros, recién le contaba, Joaquín, que la explosión demográfica que ha tenido Calera en los últimos años ha sido tan importante que tenés que regular un poco todo lo que es los emprendimientos. Claro, claro. Que crezca responsablemente, claro. Y hay que ver la factibilidad de agua, ustedes bien, la crisis hídrica que hay. ¿Cómo están con el tema del agua, Cacho, ahí? No, nosotros estamos bien. A Joaquín le decíamos recién que nosotros tenemos la canilla porque tenemos planta de agua en Calera. Pero hay que ser responsable porque hay otras localidades abajo que vos tenés que brindándole el líquido de elementos. Entonces, tenemos que ser responsables todos. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con Colonia Carolla también. No hemos asumido todavía y ya estamos trabajando con el proyecto de Colonia Carolla para Salchipuedes. Entonces, estamos trabajando, bueno, con un montón de cosas en el departamento. ¿Cómo se está preparando el pollo, el sucesor? El más joven de la historia. No, no, muy bien. Ha sido el motor fundamental de esta gestión que me ha tocado llevar a mí. Así que con gran responsabilidad vas a ir y seguramente con gran responsabilidad vas a llevar adelante la municipalidad. Esta es la calidad que ha crecido tanto y... Es que va a seguir creciendo también, por supuesto. Y ahora está la doble vía. Aquellos que han pasado por ahí ya comenzaron a hacer la doble vía. Y bueno, a seguir trabajando. Por lo pronto nos preparamos para vivir la gran fiesta desde mañana hasta el día domingo. Así es, desde las seis de la tarde, hasta las doce de la noche. Esperamos a todo el mundo y que vengan a ver las cosas maravillosas que hay de todos los lugares que han venido y se han inscrito. Está bien, bueno, ahora el negro Álvaro va a tener que cambiar el cuento. Viste que decía, por lo grande que Calera... Claro, claro que grande Calera. En algún momento que grande Calera. Claro, ya está. Bueno, chao Cacho, un abrazo. Chao chicos, gracias a todos. Hasta luego.